Es una fuente que mana de agua fresca y cristalina. Es la sonrisa de un niño cuando la madre lo mima. Es ruido de cascabeles, de abanicos y peinetas. Es como si toda la pena se escapara por la puerta. Es dolor, es amargura, es concoja, amor y paz. Cuánto sentimiento junto cabe en un mismo cantar. Es beso para la nubia, consuelo del afligido. Refugio al desamparado. Para las aves, el nido. Eso es la copla señores. Y porque la copla lo es todo. Prepárense a disfrutar de la copla en vivo. De la mano de una artista única. Con todos ustedes. Easy Cobos. En la encrucijada de un viejo caer. Estoy amarrada. Murió.